Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta noche el mundo puede respirar tranquilo, porque la amenaza de una nueva guerra de las galaxias ha llegado a su fin. El pasado martes, dos potencias mundiales firmaron un acuerdo en el que se comprometen a no ser los primeros en emplazar armas en el espacio. Se trata de Rusia y Nicaragua. Esto no es un chiste. La noticia fue reportada por el sitio oficial El 19 Digital. Una de dos. ¿O los rusos no están claros de los parámetros de nuestra exploración espacial? ¿O se están burlando de nosotros? Sea como sea, qué suerte para el comandante que no están promoviendo el desarme en tierra firme, porque hubiera sido bien incómodo devolverles los 50 tanques E-72. La alcaldía de Managua presentó el proyecto de lo que será la nueva terminal de buses del Núcleo Oriental. Pero la imagen me parece conocida. Por supuesto. Se trata de una imagen creada por la firma brasileña Núcleo de Arquitectura para el proyecto de la terminal de buses del municipio de Agua Branca en Sao Paulo, Brasil. Parece que la alcaldía de Managua, como los restaurantes, usan las imágenes solo con fines ilustrativos. Miren la letra chiquita. El proyecto final no se parecerá a la imagen. Del todo. Laureano Ortega Murillo, delegado de inversiones de la agencia ProNicaragua, prometió la construcción de un tren que unirá las ciudades de Granada, Masaya y Managua. La obra de 40 millones de dólares empezará a construirse después de que despegue la nueva aerolínea de Nicaragua y después de que entre en órbita el satélite chino y después de que Wang Yin corte la cinta del canal interoceánico. ¿Cómo? Tenemos una primicia. La alcaldía de Managua nos ha hecho llegar una imagen del tren. Un momento. Ese es el tren de gran velocidad de España. No se compone la alcaldía de Managua. Mejor no se despidan todavía del intermortal. Esto va para largo. En Colombia el plebiscito para avalar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC contradijo todos los pronósticos, resultando ganador el no. Los expertos tratan de explicar qué pasó porque todas las encuestas decían que iba a ganar el sí. Yo sé qué pasó. Pasó Roberto Rivas. Afortunadamente Rivas no fue invitado a fiscalizar las votaciones del Premio Nobel de la Paz. En vez de ganar Juan Manuel Santos, hubiera ganado Bashar al-Assad. Queremos expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos del Caribe una vez más, con Haití, con República Dominicana y con los hermanos que en Cuba están esperando la llegada del huracán Matthew. Nicaragua se solidarizó con Haití ante el devastador paso del huracán Matthew, a la vez que le recomendó a sus ciudadanos quedarse en su país, porque si vienen aquí, les aplicarán la política del no pasarán. No hay nada mejor que un país solidario. Buenas noches. Gracias.